Quiero mostrarte otra fotografía, querido Martín. Mira, ahí está. Mi Marianín. Tu Mariano. Marianín. ¿En qué momento de la vida llega Mariano? ¿En qué momento estabas tú cuando llega Mariano? Bueno, la historia de Mariano es bien particular porque... O sea, no es particular, pero en el fondo hay mucho como mito con respecto a la adopción. Yo fui a Haití la primera vez y conocí a Mariano. Y ahí partieron los trámites ya en Haití, que realmente Haití es un... Tierra de nadie. Tremendo. Todo lo que te puedo decir es poco. Sí, claro. Es tremendo. Tremendo, tremendo. Es un infierno en la tierra. Y además, los haitianos, o sea, la gente que va a Haití, los mismos haitianos dicen... Tú cuando te vas de Haití, por un lado te vas diciendo no quiero volver nunca más acá porque es demasiado doloroso lo que ocurre. Pero, por otro lado, también lo único que quieres es volver porque también te genera un sentimiento ambiguo porque está en el nivel de pobreza, de sufrimiento, de abandono. A mí obviamente me cambió la vida. Yo, hay un antes y un después de mi vida con Mariano. Yo soy otra persona del momento que adoptamos a Mariano. Completamente distinta. ¿Y cuál fue la motivación para adoptar? Es un acto de amor. No sé cómo explicártelo. Es como si yo te preguntara racionalmente por qué te enamoraste de tu marido. ¿Tú me podías dar...? ¿Qué explicación racional me decís? Nada. Racional nada. Racional. ¿Es un sentimiento? Es un sentimiento. Claro. Mire, es una gran decisión. Una adopción es una gran decisión. Sí, pero una decisión... Sobre todo cuando tú tenés tus hijos biológicos, hay conversaciones, hay... Hay muchas conversaciones con los niños. Conversación con tu mujer, digamos, hay una conversación, hay cuestionamientos. Todo eso, ¿sí? Todo eso, por eso es que el proceso es largo. Es tal cual lo que tú dices. Pero es tu proceso, es tu proceso con tu pareja. Es tu proceso con tu pareja, proceso personal, el proceso de análisis que te hacen externo. A ti te dan vuelta entero, cuando tú quieres adoptar te dan vuelta entero, entero. Te dan vuelta, te dicen, a ver, Jorge, tú quieres adoptar, perfecto. Ya. Veamos primero toda tu historia familiar. Después toda tu relación familiar. Después toda tu relación con tus hijos. ¿Cómo eres tú como padre? Relación laboral. Relación laboral. Cuéntame todo tu historia laboral. Después, háblame toda tu cuenta corriente, cuéntame toda la plata que tú tienes, la que debes, la que tú piensas que vas a ganar o toda la plata que no tienes. Después, muéstrame tu casa entera. Quiero saber toda tu casa. Tú estás preparado para decir a una persona, perfecto, ¿qué vas a hacer tu vida en el trabajo? ¿Y a qué vas a hacer esto? Dos años y medio. Entonces, tú tienes todo ese frío, tú vas todo el rato reflexionando. Claro. ¿Cachai? Y por eso yo me pregunté, ¿y a mí qué es lo que es? Un acto de amor. ¿Y qué sentiste cuando lo diste por primera vez? Impresionante, pues, güey. Impresionante. Impresionante porque, en el fondo... Qué fuerte su momento, güey. Es fuertísimo. Yo estaba con Benito Baranda, güey. De hecho, dame un segundo porque... Es un gusto poder hablar contigo, Martín, y con las personas que nos están escuchando y viendo. Y recordar cuando me tocó la oportunidad y el regalo de conocer primero a Mariano antes de que tú lo adoptaras en Haití, en la residencia donde él se encontraba. Tenerlo en los brazos, poder abrazarlo y sentirlo un tiempo antes de que tú llegaras. Y después, poder estar también en conjunto, ¿no es cierto?, sentado en la misma mesa junto a tu madre. Cuando Mariano, con todas esas dificultades iniciales que tuvo de alimentación y su estado también en que se encontraba en ese momento, con esa preocupación de tu madre y acompañarte en esos días. Te quiero mucho. Sí, fue muy emocionante. Chao. Qué lindo, Elito. Está en su casa, ¿eh? Está en su casa. ¿Quién? Bueno, Benito, para mí, es un gallo. Está a otro nivel. ¿Qué sientes cuando él recuerda también esa parte de la historia, Martín? Es que es muy fuerte porque justo tenía que ir con Benito por un viaje a América Solidaria. Y dije, bueno, voy a aprovechar, Benito, acompáñame. Yo voy a aprovechar y voy a conocer a Mariano. Porque Mariano está en una creche, que son estas casas, donde están los niños en Haití. Entonces le dije, vamos, porque vamos a ir ahora a conocer a Mariano y aprovechamos de hacer todo el tema de América Solidaria. Mientras la mamá de Luciano era Alfonsina, la calora se quedaba con los otros niños. Entonces los niños eran chicos. Entonces Benito me dice, ¿ya yo voy a ir a buscar a Mariano? Entonces, de darte un ejemplo, una casa así como normal en otro mundo, pero que tenía un patio como de cemento adelante y después tú llegas a la casa y con un portón. Entonces me dice, esperan en el patio. Y sale Benito, ¿ah? Con Mariano de meses. ¿Viste el Rey León cuando le dan? Sale así. Me dijiste, Mariano, chiquitito. Chiquitito, así delgadito, con mucho problema de alimentación. Entonces sale y me dice, Martín, te presento a tu hijo Mariano. Tu historia a mí me... Qué lindo Benito. Está en su casa, ¿eh? Está en su casa. Bueno, Benito para mí es un gallo, está a otro nivel. ¿Qué sientes cuando él recuerda también esa parte de la historia, Martín? Es que es muy fuerte porque justo tenía que ir con Benito por un viaje a América Solidaria. Y yo le dije, bueno, voy a aprovechar, Benito, acompáñame y yo voy a aprovechar y ir a conocer a Mariano. Que Mariano está en una creche, que son estas casas, ¿dónde están los niños en Haití? Entonces le dije, vamos, porque vamos a ir ahora a conocer a Mariano y aprovechamos de hacer todo el tema de América Solidaria. Mientras la mamá de Luciano era Alfonsina, la calora se quedaba con los otros niños. Pero los niños eran chicos. Entonces Benito me dice, ya yo voy a buscar a Mariano. Entonces, de darte un ejemplo, una casa así como normal, nada de otro mundo, pero que tiene un patio como de cemento adelante y después tú llegas a la casa y con un portón. Entonces me dice, espérame en el patio. Y sale Benito, con Mariano, de meses. ¿Viste el Rey León cuando le dan? Sale así. Me dijiste, Marianito, chiquitito, chiquitito, así delgadito, con mucho problema de alimentación. Entonces sale y me dice, Martín, te presento a tu hijo Mariano. Y me dice, ya, ya, entonces le digo, ¿sabes que me pueden dejar dos horas con Mariano para conocerlo, para que me conozca? O sea, aquí no hay elección, no es que, oh, me miró, ese es el niño que me eligió, ¿no? O yo elegí a ese niño, ¿no? Ese es tu hijo. Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Y ustedes tres que tienen hijos saben perfectamente de lo que estoy hablando porque es un sentimiento que es muy fuerte. Y me encerré con él en una pieza, entonces le llevo una foto de su mamá, una foto de sus hijos, o sea, de mis hijos, de los hermanos. Mira, este es tu hermano, este es tu mamá, este, mire. Mira, este gallo blanco que está acá, que nunca hay esto, gallo blanco, hablándome. Dos horas que no me pescó. Ese fue mi primer acercamiento con él. Y Benito, conocido a Mariano antes que yo. Era muy chico. Muy chico, meses, pues, meses. Y ahí partí yendo, cada cierto tiempo yendo hasta poder traerlo. Que pasó un buen tiempo. Entonces Benito es clave, porque además él conocía mucho la realidad de Haití, entendía mucho el tema también del comportamiento de los haitianos, de la historia de Mariano. Bueno, Benito, y yo conversé mucho con él antes en el proceso de adopción. Benito tiene, todos sus hijos son adoptivos. Sí, y todos. Entonces, yo hablé mucho con él para que me explicara qué significaba ser papá adoptivo. ¿Y cómo se ha tomado tu hijo, su historia? Yo creo con las preguntas que se puede hacer un niño a su edad y con las respuestas que uno le va dando, que eso es la verdad. Y rodeado de amor. Gracias. ¿Qué te llegó, Benito? En su corazón, lo veo. Yo llevo muchos años sabiendo que hay alguien. Yo llevo muchos años sabiendo que haya por ser un niño. ¿Y luego?, tal conducía la tienda. Yo le fui al niño a su santo. Y conmensa la tienda. Yo le pensado. ¡Bienito que no tengo la tienda! ¡VOOOO bien! Gracias. Gracias. Gracias.